¡Ole, ole, ole, ole! Nos faltan unos agetes tiernos. Esto, aquí, agetes tiernos. Vale. Muy bien. Pues solo faltan las alcaparras. ¡Último minuto! Aquí. ¿Esto es una alcaparra? Estos son alcaparras y tenemos un pleno. ¡Pleno! 10 de 10. Tengo pocos dones en mi vida. Bueno, los números, por ejemplo. Eso lo tienes. Corro muy bien. Bueno, corro lento, pero corro muy largo. Y otro don es encontrar cosas. Francis, ajusta las alcafas. Estamos como chancho de la laguna, con la laga hasta el cuello y sin esperarse alguna. Venga, que tenéis tiempo, chicos. Tranquilos. Tomillo, tomillo. Tomillo, venga. Vino tinto, busca el vino. Venga, señores. Sacar ese trébol de cuatro hojas a ver si os da suerte. Se acaba el tiempo. ¿Los ajos tiernes? Ajetes sí lo son. Vamos, el vino, vamos, chicos. El vino, el vino, el carajo. Aquí. Vino tinto. Muy bien, muy bien, Pocholo. Yo antes tenía prisa para todo, señor. Para yo ponerme quieto y agujar algo. Pues en cambio has estado fantástico ahí ahora. Sí, porque ahora ya es otro vino. Es que es otra edad. Estoy viviendo el sueño de mi vida. Buscando un pimiento con Cristina Cifuentes. O sea, mostaza. Menos más. El pimiento verde. El pimiento verde. ¡Bien! ¡Ay, Cris! Guapa. No podía tener mejor pareja. Díselo, Cris. Claro. Yo estaba igual. Yo sabía que esto iba a ser garantía de éxito. Este tío, qué difícil, ¿no? Aguacate. Aguacate. Muy bien, ¿eh? Alcaparras. La guindilla, la guindilla. Sí, guindillas también. Muy bien. Vamos, que se acaba el tiempo. Súmelao, súmelao. Ahí, ahí. Bien, bien, bien. ¡Tiempo! Te quiero. Y yo. Y yo. Y yo. Mi vida. ¡Ah, no veo! Por aquí. ¿Dónde están las tortitas? No, ahí, ahí. ¿A dónde? No, en el panel. En el panel está todo. ¡Vete a la mierda! Yo lo veo, lo veo. Último minuto. Por aquí, por aquí. Ahí, ahí está el niño. ¡Banahoria! ¡Bravo, bravo! ¡Eeeeh! 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 No, que yo no puedo. Ay, no, tú no puedes. Yo te ayudo. ¡Ay, las piparras! ¡Ole, las piparras! ¡Piparras! Venga, chicas, lo estáis haciendo espectacular. La patata, la patata. Que me creía que era esto y es el pelo de una. Es que había muñecos que tenían la cabeza como una patata. Me ha pasado toda la vida con los hombres. Que creía que encontraba algo interesante y era una patata. ¿Pero que hay que buscarlo? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Huevos! ¡Los huevos! ¡Vamos! ¡La manzana! ¡La manzana! ¡Bien, la manzana, bien! ¡Cogollo! ¡Cogollo de destino! ¡Vamos! ¡Queda poco! ¡Aquí limón, limón! ¡Limón, vale! ¡Cogollo de lechuga! ¡Eh! ¡Laurel, laurel, laurel, laurel! ¡Laurel, laurel! ¡Venga, chicos! ¡Vamos! ¡Y los cogollos de lechuga! ¡Ah, mira! ¡Cogollo de lechuga! ¡Tiempo! ¡Bravo, bravo!